Soy tan hermoso, soy tan precioso, yo soy... ¡Ruicinio! ¿Qué? ¡Ruicinio! ¿Qué? ¡No, no, no! Oye, ¿qué haces? ¿Qué comiste? Es que un solo año creo que fue un plazo de cuy que me comí. Te traigo algo, y es... ¡Tranme el papel que yo tengo ni siquiera tuyo! Es el campeonato mundial en parejas World. Ya ahora tú eres mi pareja. Oye, déjame lo que sea, concentrarme en paz. Bueno, concentrame. ¿Cómo es? O sea, traeme un fondo por lo que sea, 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 lo que sea. Un soplete no te necesitas. ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Sale! ¡Tome! ¡Sale!